Gracias señores, vamos a la pista de viol de baile para nuestra gran amiga Fiorella Esta canción que suena Porque somos los ángeles Sobre mi corazón, no te lo amó Si ya se fue Si ya se fue Si a mí me abandonó Si ya se fue Mi corazón Si ya se fue 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 Mi corazón Mi corazón Pero con rico y sabor Somos los ángeles De Trujillo Si nos amanece Ey, Colchito Marra Fiorella, en sus 23 años Que me llame mal a una borracha y loca no me importa Si estoy viviendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Que se ha borrado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Conor Y de mi corazón Mi corazón Ella se fue Ella se fue Conor Y de mi corazón Mi corazón Y así se goza Y así se baila Con los ángeles de rico Sopo de Trujillo No hay más Para ti con cariño Salud, salud Ya me pagabunda, borracha y loca no me importa Si estoy viviendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha borrado de mi corazón No hay más Y de mi corazón Que mira se fue Conor Y de mi corazón De mi corazón Ella se fue, ella se fue, mi corazón, mi corazón Ella se fue, ella se fue, mi corazón, mi corazón Y con cariño y sabor, para Fiorella Eso, como los ángeles, del ritmo, para Rupo Clavera, que la fija, en San Pueblo va Síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo Ok, qué bonito es bailar y gozar